Hola a todos, mi nombre es Diego, soy de Bolivia y estoy haciendo un Master of Science in Chemical Engineering and UWS en el campus de Paisley, Scotland. Diego, cuéntanos sobre cómo son las personas aquí y si tienen alguna costumbre diferente que hayas encontrado curiosa. Creo que la gente en Escocia es un poco más abierta comparada con el resto del Reino Unido, creo que también es mucho más cálida y está más abierta a gente internacional. Entonces, mi experiencia en lo personal fue bastante buena, tuve mucho contacto, tengo aún bastante contacto con gente de Escocia, más allá de eso la gente es muy buena, muy 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 buena. Sabemos que fuiste parte del equipo de básquet de UWS, con esto, tomando esto en cuenta, consideras que te haya ayudado a conocer personas de diferentes lugares y si es así, ¿te fue complicado hacer amigos en la universidad? Hay muchas personas internacionales en UWS, entonces todos van atravesando por lo mismo y todos sienten la conexión con las personas internacionales, entonces no, hacer amigos en UWS es bastante sencillo. Y el tema del equipo de básquet, sí, me ayudó mucho, me ayudó mucho, especialmente al principio, cuando uno no conoce a nadie. Tener un equipo de soporte es bastante bueno, es bastante bueno y me ayudó muchísimo. ¿Cómo es vivir en Paisley y qué podemos encontrar de especial aquí? La verdad que a mí Paisley me encanta, Paisley me encanta, es un pueblo un tanto pequeño, pero con todo lo necesario, tiene absolutamente todo lo que uno espera, tiene bares, tiene museos pequeños, tiene supermercados pequeños, pero es todo lo necesario. Y lo bueno es que tenemos al gigante Glasgow al lado. Y hablando de Glasgow, ¿qué podrías como agregar sobre el cómo es ir de visita allá o experimentar ciertas cosas allá? Glasgow tiene absolutamente todo, todo lo que uno se imagina para cualquier tipo de persona, si te gusta la música, tiene muchos eventos musicales, si te gusta el arte, tiene muchos eventos artísticos. Glasgow es una ciudad gigante, muy abierta, está acostumbrada a tener todo tipo de gente, entonces cualquier persona que va a Glasgow se siente bienvenida. Cambiando un poquito el tema, sobre el clima, ¿qué nos puedes decir? ¿Es verdad que llueve mucho, como dicen por aquí? No les voy a mentir, sí, sí, llueve bastante, llueve bastante, pero habiendo dicho eso, creo que es importante recalcar que nosotros en Sudamérica estamos acostumbrados a, cuando hablamos de lluvia, hablamos de una lluvia fuerte. Aquí, si bien llueve casi todos los días, es una lluvia de cinco minutos, no es muy fuerte, no es muy fuerte y de nuevo pasa y ya está. Entonces la gente está acostumbrada a salir con su paraguas o salir con su rain jacket, pero listo, pasa y uno tiene el resto del día para hacer todo lo que quiere. Y a pesar de eso, ¿pudiste disfrutar como de otras temporadas? Y si es así, ¿cuál es la que más te gustó? Bueno, sí, pude disfrutar de todas las temporadas, creo, como ahora que estamos en verano. Por las últimas dos semanas ha estado bastante soleado, bastante cálido, mucho más cálido de lo que yo esperaba, lo cual está bueno. Y en enero tuvimos nieve, entonces sí, pude disfrutar de todas las temporadas. Y la que más me gustó, sinceramente, en lo personal, el invierno, pero es porque a mí me encanta el frío. Me encanta el frío, pero esto también está bastante bueno para el cambio. Perfecto. Ahora, Diego, cuéntanos, por favor, ¿qué tan fácil es trasladarse en Paisley? ¿Cómo es el transporte público de la ciudad? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, trasladarse de un lado al otro en Paisley es bastante sencillo. Uno tiene los buses y si quiere ir de ciudad a ciudad, pero sinceramente yo en lo personal prefiero caminar y como todo queda cerca en Paisley, creo que es la mejor opción y más conveniente. Aparte, uno se mantiene activo, pero también hay mucha gente que se maneja en bicicleta, hay mucha gente que se maneja en scooters. Entonces, por el tema de transporte, no hay ningún inconveniente. Increíble. Hablemos un poquito de la comida, porque nosotros como latinos creo que es de lo principal que extrañamos, nuestro sabor, nuestro sazón. Pero aquí ha sido caro comer en restaurantes, qué tipo de restaurantes has encontrado y por otro lado, qué tan caro o económico o accesible puede ser como el comprar en tu supermercado y tener como tu propia comida. Bueno, en el tema del supermercado y en precios de la canasta familiar, no está para nada mal comparado con precios de Sudamérica, especialmente lo que es frutas y verduras. Ahora, si uno sabe dónde comprar, si uno se va a un Little o a un Aldi, encuentra todo bastante barato. No muy diferente a los precios de Sudamérica. Ahora, en tema de restaurante, en Paisley hay un muy buen restaurante, muy buen restaurante, pero es de comida escocesa. Entonces, si uno quiere venir, lo tiene en Glasgow. Diego, hace rato comentabas un poco acerca del alojamiento. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu experiencia y qué beneficios has encontrado de alojarte aquí en la universidad? Bueno, he encontrado una serie, la verdad, de beneficios. Principalmente creo que la más importante es la comodidad de estar cerca. Me despertaba 10 minutos antes de clase o me quedaba todo el día en la biblioteca hasta las 9 de la noche, que es a la hora en la que cierran. Y tener a la residencia estudiantil al frente es una de las mejores cosas. En tema de precios, es muy conveniente comparado con el resto de los precios en Paisley. Y también cabe recalcar que el precio de la residencia estudiantil ya te incluye el internet, la energía, el agua, que normalmente en otros lugares no te las incluye. Entonces, son una serie de cosas y son las razones principales por las cuales me quedé en la residencia, porque realmente sí conviene. Increíble. Vámonos ahora a uno de los temas que más nos interesa como jóvenes, jóvenes adultos, cualquier edad, pero cuando vienes de estudiante a un país extranjero. A ver. La vida nocturna. Ok, el entretenimiento. ¿Cómo es la diversión aquí en Escocia? ¿Salen a bailar o qué tipo de actividades hacen los escoceses para divertirse? Bueno, los escoceses para divertirse hacen de todo. Creo que los jóvenes en general somos muy similares, no importa de dónde vengamos. Algo que he encontrado en Escocia sí es la cultura de los pubs, que son los bares acá, que está muy bueno. Hay muy buenos bares para ir, escuchar música, hablar, por lo menos para empezar la noche. Y ya después, obviamente, tenemos las discotecas en Paisley. No hay muchas, hay una que es la más famosa, que es Vienas, que no está mal, pero si realmente querés una noche de fiesta, lo tenés a Glasgow. Lo tenés a Glasgow y ahí tenés discotecas de todo tipo, discotecas de todo tipo. Hay discotecas latinas, hay discotecas de tecno, hay discotecas de bachata, de salsa, de merengue, de reggaetón. Toda una experiencia latina en Escocia. Exactamente, exactamente. Y obviamente también tenemos lo, donde se escucha la música popular, ¿no? Entonces, está muy buena. Increíble. Oye, ya para terminar esta entrevista, como hemos visto, Escocia es un país muy hermoso. ¿Has tenido la oportunidad de viajar alrededor? Sí, sí. La verdad que me he movido bastante. Estuve en Edimburgo, me encanta Edimburgo, pero siento que Glasgow es una ciudad mucho más real. Mucho más real. Edimburgo es mucho más elegante, quizás, pero la gente en Glasgow, de nuevo, es más cálida y se siente más real. Ahora, si uno va al norte de Escocia, que gracias a Dios tuve la oportunidad de ir también por una semana, hay una ruta que se llama NC500, que es alrededor de la costa. Y realmente ese viaje se lo recomiendo a todos, a todos, porque es una experiencia donde la naturaleza que uno ve en todo ese viaje es de otro mundo. Todo tipo de naturaleza, todo tipo de animales. Si te gusta hacer trekking, no hay dónde perderse. Ese es el lugar para ir. Muchas gracias, Diego, por contarnos tu experiencia aquí en Escocia. Tendrías ya, como último punto, ¿tendrías algún consejo en especial para los estudiantes que vengan de Latinoamérica a estudiar aquí? Para la gente que venga de Latinoamérica a estudiar acá, solamente que estén abiertos a todo, que estén abiertos a todo y que le den el 100% a todo lo que hacen. Increíble. Muchas gracias, Diego. Fue todo un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Adiós.